que tal amigos amigas como están bienvenidos a veces más aquí al canal de asociamiento de iGuns hace una hermosa tarde lluviosa excelente para hacer una nueva presentación de lo que tengo ahora aquí hace rato estaba yo balizando esta hermosa pieza que andaba un poco escasa hace un par de meses de hecho andaba cara pero como siempre pues el consumidor es el que manda y si las cosas no se venden pues las empiezan a bajar de precio hasta que en un momento dado encajan en un precio justo y el precio que debe de ser pues miren lo que tengo acá nada más y nada menos que esta hermosísima pieza que es la col python 357 de humades obviamente ya tengo cortado el blister para mostrárselas hasta aquí aquí la pieza vamos a ver donde estamos de aquí la pieza ¿por qué escogí esta? humadex tiene dos modelos de la 357 magno col python tiene obviamente la versión full metal como michelidan de crossman que se alimenta por medio realísticamente de casquillos donde tú pones aquí el bb obviamente tiene el peso y el tamaño pues que debe de ser pero yo compré la versión económica la de polímero y les voy a explicar por qué hay en el mercado ahorita pues entre las marcas famosas pues buenos revolvers tenemos por ejemplo de crossman tenemos el vigilante también tenemos sus versiones en metal y en fin tenemos cañón largo cañón corto entonces tú puedes adaptarte a lo que realmente quieres yo a propósito compré la de polímero o sea la versión económica vale la mitad de la versión metal aún habiendo comprado esta belleza que tiene todo el peso y las sensaciones es increíble empuñar esta sin embargo agarre esta ¿por qué? en primer lugar si queremos tener varias armas pues definitivamente si representan un costo ¿no? si tú eres una persona que en un momento dado quieres tener una o dos armas solamente y tener pues lo mejor de lo mejor pues yo sí te aconsejaría en un momento dado comprar la versión la versión de metal la sensación va a ser tremenda es una pistola car anda alrededor de los cinco mil pesos estas de metal los casquillos extras te pueden costar ochocientos y bueno pero la experiencia es tremenda entonces como yo pues ya tengo varias pues realmente quería tener la versión de la 357 pero ya teniendo mi Sheridan con sus accesorios casquillos extras y todo pues para mí realmente comprar otra de la misma gama pues con esos precios y todo pues la verdad lo pensé dos veces además que les voy a ser sinceros es un poquito desesperante es un poquito desesperante nada más contar con seis tiros obviamente en una refriega en el viejo este pues seis tiros en seis tiros acaba todo pero si la estás usando para tiro al blanco o para estas cosas pues seis tiros me pasa con la Sheridan a veces se levantan rápido y volver a cargar esta es de diez tiros ¿cómo se opera esta pistola? definitivamente su realismo a la de Crossman a la vigilante de Crossman es medio es mayor ¿por qué? porque el tambor pareciera que está que es una pieza aparte o sea no está integrada al plástico ven no está integrada se ven se ven pues los orificios ¿no? entonces realmente da la sensación de que el tambor se puede mover tiene aquí fingidas los los pues las puntas de las balas si eres un poco curioso podrías en un momento dado pintarlas en gris para que pareciera pues ahora sí que el pues la 357 de plomo de esa que viene en gris y podría darle un realismo un poquito más con mucho cuidado y mucha paciencia se puede lograr ¿no? entonces por eso y porque realmente lo icónico de la 357 pues es lo que a mí me llamaba el cañón cilíndrico porque el de la vigilante de Crossman el cañón medio cuadrado realmente no era mi onda hay otras inclusive otros revólvers aquí tienen otro que es un poquito ya hasta más táctico que tiene hasta rieles picatin y toda la cosa bueno en fin para gustos ¿cómo se carga? para empezar tenemos aquí el seguro se encuentra debajo del gatillo si tú oprimes ahí está acá oprimes hacia abajo pues estás en rojo y si oprimes hacia arriba ya pues está en muy buen lugar el gatillo para empezar o sea perdón está en muy buen lugar el el seguro después aquí tenemos un receptáculo donde tú lo echas para hacia adelante y sale sale donde van los tíos los bidis estos realmente no tienen no tiene de dónde perderse porque sólo puedes meterlos en un sentido si los intentas meter por la parte que va hacia el cañón él no entra está chico o sea en pocas palabras como quien dice los bidis salen perfectamente bien a presión entonces los tienes que meter por la parte trasera entonces no hay pierde para meter no hay cómo confundirse ¿no? obviamente entonces aquí tienes la parte e insertas el ¿vá a ese caro? insertas y sueltas el pasador este y entra el eje y ya empieza a dar vuelta definitivamente en esta no vas a tener en esta en la versión de polímero no vas a tener un clic tan tan hermoso tan sonoro como en la versión metálica ok pero bueno vuelvo a decirles que yo a propósito quería esta versión porque es lo que llenaba mi satisfacción no quería tener otra pistola de 5 mil y cacho de pesos comprar accesorios porque tengo tengo bastantes o sea que me dan pues pues todo el placer de este de este deporte ¿no? ¿cómo se carga? aquí si me gustó muchísimo la manera en que viene la cacha presionada hace muy buena presión como siempre aquí tenemos la ceja que abre la cacha la tiramos les digo que tiene muy buena presión y aquí tenemos el sistema lo primero que empecé a buscar fue dije chispas no trajo la llave de Allen tengo que comprar una la llave de Allen ya está integrada en la cacha esto es fantástico este sistema es fantástico vamos a proceder a meterles su ¿ahí está? vamos a proceder ahí está miren que práctico valga la redundancia que la 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 versión o sea la versión del oeste de 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 pues también en la cacha trae el Allen es muy práctico entonces aquí tenemos nuestro pellet gun oil como siempre valga la redundancia que quiero decirles que el pellet gun oil no solo sirve para meter lubricar la punta del 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 cilindro de doce gramos también es muy bueno para las partes móviles inclusive para el cañón entonces metemos hasta miren que bien se acomoda y vamos a hacer esta operación que es la que siempre me pone nervioso a mi porque hay que hacerla con rapidez para que para que no se desperdicie gas ok chispas pues creo que ya entró no oí el ni nada de eso voy a hacer una prueba voy a sacar voy a sacar voy a sacar el bar y voy a hacer una prueba bueno de antemano entonces eso nos habla de la calidad del embone porque ni siquiera hubo el nada entró como en su casa eso nos habla de la calidad del embone volvemos la cacha igual tiene esta cacha es de plástico digamos suave bueno duro pero pero no rígido como la de la Sheridan o la de la Peacemaker que si se te cae se puede rajar sobre todo con el peso de la pistola esta no es esta es de plástico suave aquí tenemos la ceja la ponemos aquí y engrampamos ok ya está lista la pistola viene con dos dos barriles extras que en un momento dado puedes confeccionar alguna fundita o algo para guardarlas no sé si se vende algún carry especial sería que yo entre a internet para guardar estas en lo que sacas una y metes otra bueno entonces vamos a volver a poner quiero mostrarles miren quiero mostrarles el eje ahí está el eje ven el eje ahí está acá vuelvo a hacer vale la redundancia vuelvo a hacer esta observación de la separación del barril a diferencia de otros revólvers en polímero plástico que está fundido en toda el arma entonces no se ven estos espacios entonces ahí si te das como que mucha cuenta de que toda el arma es plasticosa no aquí no esto me encantó solo con ese detalle ya quedé muy feliz ahora si pues saben que voy a meterle un barril vacío porque ya saben cómo es esto mejor mejor en lo que hacemos el programa un carril vacío ok un barril bueno otro otro asunto que es muy importante que ustedes tengan en cuenta si van a comprar esta o la de metal definitivamente esta es bastante liviana nada que ver con el kilo y medio de esto ok otra cosa hay lo que viene siendo el plástico rígido como por ejemplo el de la C11 es diferente el plástico esto es plástico rígido si se te cae o estás corriendo y se te cae el arma y cae en 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 piso duro en ladrillo según la velocidad que traigas corriendo y algo así o que se la altura puede romperse porque es plástico rígido este es polímero pero precisamente al ser polímetro pues podría en un momento dado caer y medio rebotar no sé pero también hay una situación miren esto si tú le das con cierta presión tiendes a poder medio doblar definitivamente se sacrifican unas cosas por otra al tener estos espacios que tiene el barril obviamente no amarra completo el cañón entonces el cañón queda meramente amarrado al cuerpo del arma por esta parte y esta parte y esta parte entonces por eso en un momento dado si le das algo de fuerza puedes hacer que el arma pues tenga un doblamiento bueno obviamente no hagan esto o sea no es para estar haciendo esto nada más les estoy demostrando para que cuando en un momento dado compren esta arma pues llene realmente sus expectativas yo estoy contento con ello porque yo lo quería así yo ya sabía que esto quería porque ya tengo esto pero si va a ser tu primera arma o quieres un revólver y que te alucine concretamente yo sí te inclinaría que te esfuerces un poquito más y compres la de metal ahora si también eres pues ahora sí que un aficionado que pues sin tanta expectativa esta va a llenar muy bien tus expectativas o sea el alucinante el alucinante de esta arma es una Call Python o sea hay la versión en Chrome todavía esa es más cara o sea en metal en Chrome esa digamos es ya la excitación total bueno como siempre pues pues lógico hay que probarla entonces vamos a a probarla ahorita vamos a pasar al campo para ver cómo se desempeña bueno amigos pues vamos a probar su potencia y su puntería son las pruebas que siempre pues siempre hacemos ¿no? procedamos a ver cómo se comporta esta magnífica pieza ok tenemos una pequeña tapa como esta aproximadamente unos tres centímetros y medio la tenemos puesta a seis metros vamos a ver cómo se comporta en verdad se ve bastante pequeña muy bien perfectamente aceptable en cuanto a la distancia está bastante bien calibrada ahora vamos pues por la potencia como siempre utilizaremos una de estas que son estas latas muy duras donde vienen las verduras están mucho mucho más dura que una lata obviamente de aluminio que bueno tenemos un hermosísimo impacto de entrada y de salida vamos a ver que pasó ok primera primera lata impacto entrada salida segunda impacto entrada salida tercera impacto entrada salida cuarta impacto entrada salida esto llena más que las expectativas siempre en la cuarta como que ahí se quedan atraviesan pero ya no vuelven a salir en potencia está extremadamente formidable las expectativas pues son buenísimas superadas completamente estoy extremadamente contento con ella pues aquí están los otros dos rieles y pues amigos espero que les haya gustado muchísimo el programa por último ya para despedirnos vamos a hacer una prueba con la doble acción porque las las estoy operando con acción simple vamos a ver la doble acción nos vemos por el siguiente chau chau ¡Gracias!